Así me hicieron, mirá. Es el vagabundo que está golpeando la puerta. ¿Dónde anda vagabundeando Darío Costa? ¿Cómo le va? A ver, ¿él está? Ahí está, lo escuchamos. ¿Cómo andan chicos ahí? ¿Qué tal? Hola, Dari, querido. ¿Dónde estás? Buenas noches. ¿Escuchen la sirena? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. El sirenazo nacional de los bomberos voluntarios. Chaco se da en repudio a las declaraciones de... ¿Por qué toda esta sirena, chicos, le comento? Hoy los bomberos voluntarios de toda la República Argentina, a las 20 horas, hicieron sonar las sirenas de todo el país, de cada uno de los cuerpos de bomberos voluntarios que tiene el país. Porque el viceministro de Ambiente tuvo una frase bastante desacertada, hablamos del viceministro de la Nación, sobre dejar de que tengan su subsidio los bomberos voluntarios de la República Argentina, lo poco que tienen, y que ni siquiera sale justamente del gobierno nacional. Nosotros estamos con María Gómez, quien es la jefa de este cuerpo de bomberos voluntarios de San Fernando, digo, que es el departamento justamente de Resistencia, acá sobre ruta 16, más o menos en el kilómetro 17, ahí cerca de la rotonda al ingreso de la ciudad de Resistencia. Bueno, María, la preocupación que generó, se comienza, bueno, por ahora con este sirenazo de las 20 horas, en todo el país de los bomberos voluntarios. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Sí, la verdad que sí, o sea, se comenzó con un sirenazo. Vamos a ver qué otras medidas acatan desde el bombero voluntario a nivel nacional, digamos, el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. Por el momento es un toque de sirenas a partir de las 20 horas y mañana se va a hacer una movilización hacia las plazas de cada localidad, ¿no? O sea, cada cuartel de bomberos tendrá que acudir en caravanas y tiene más de un cuartel en la jurisdicción. En caravana hacia las plazas centrales de cada localidad. ¿Esto de qué hora va a ser? Esto va a ser a las 10 de la mañana. Bueno, contanos un poco a qué se refiere cuando hablamos del poco ingreso de dinero que tienen los bomberos voluntarios, porque recordemos que son voluntarios, no tienen sueldo, no tienen ayuda de ningún tipo del Estado, sino más que nada de la gente en sí. Exactamente. Bueno, nosotros a nivel nacional, el subsidio que recibimos es el 5% por mil de todas las aseguradoras del país. O sea, las aseguradoras lo que hacen es destinar un 5% del mil hacia lo que es bomberos voluntarios. Eso cada año tiene un monto bastante elevado, digamos, que es distribuido en los 1.200 cuarteles aproximadamente que tiene el país. 1.200 cuarteles de bomberos voluntarios. ¿Hablamos de cuántos bomberos aproximadamente? Y aproximadamente 58.000 bomberos. Más o menos es el monto de cantidad entre bomberos y bomberas que tenemos en todo el país, son 58.000 bomberos, más o menos. Bueno, hablamos de que ese subsidio es lo que en este caso se invierte, porque estamos viendo que las instalaciones están bastante acondicionadas, pero ahora, hoy en 2022, ¿hace cuánto que está el Cuerpo de Bomberos? ¿Y cómo comienzan a ser este Cuerpo de Bomberos Voluntarios acá de Resistencia? Bueno, en este caso de San Fernando. Bien, nosotros tenemos 10 años ya de existencia, en octubre, el 12 de octubre de este año, cumplimos 10 años de existencia dentro del sistema, comenzamos haciendo guardia dentro de una unidad, no teníamos prácticamente nada más que la unidad y algunos equipos estructurales viejos que teníamos, que era con lo que salíamos a controlar los incendios. Bueno, desde ahí conseguimos que nos donen este terreno por parte del municipio. Dicho sea de paso, todavía no nos pueden entregar el título, pero bueno, estamos tratando de conseguir el título del terreno, porque tenemos pensado hacer una escuela de capacitación, pero sin el título no podemos hacerlo. conseguimos el terreno, el terreno nos usurpan, conseguimos sacarlo a las 48 horas de acá, tuvimos que venir con una casilla, que habíamos conseguido una casilla por vialidad nacional, conseguimos esa casilla, la acondicionamos y vinimos con esa casilla, comenzamos a hacer guardia en este lugar donde no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos baño, los handys llevábamos y cargábamos en nuestras casas, digamos, y de esa manera escuchábamos frecuencia durante todo el día. Trabajamos en forma conjunta con la policía, con el 911, con División Bomberos de la Policía, con el resto de los cuarteles, y bueno, comenzamos de a poco, con la ayuda de la gente, la donación de ladrillos por parte de algunas personas, algunas familias, colaboración por parte de algunos empresarios que nos dieron una cuota de agregado, digamos, para que nosotros podamos levantar nuestro cuartel, fuimos levantándolo despacito, eso fue en el 2017, y hoy para el 2022 contamos con esta estructura que es donde tenemos todas nuestras unidades al resguardo de todo tipo de cosas, tenemos el personal equipado, tenemos como corresponde un cuartel bastante equipado, tanto en lo que respecta al personal, como en lo que respecta a unidades y equipamiento. María, recordemos que, bueno, los bomberos voluntarios no solo apagan incendios. No, la verdad que me sorprendió, y disculpen quizás un poco la expresión que voy a tener, pero me sorprendió que tengamos dentro de los representantes nacionales, tanto nacionales como por ahí también algunos provinciales, tengamos personas que estén en desconocimiento de la función que realiza bomberos voluntarios. La verdad me sorprendió muchísimo. Evidentemente son personas que ocupan un cargo, llegan al lugar, pero no se interiorizan de cómo está construido, qué ley nos favorece, qué ley tenemos a favor, cómo es el subsidio que tenemos, de dónde sale el subsidio para que cada cuartel tenga sus cosas, la capacitación con la que cuenta cada bombero, el profesionalismo con el que se realizan las diferentes tareas que llevamos adelante en los diferentes siniestros. La verdad me pareció una persona que, en pocas palabras, si yo tengo que mirarle a la cara a esa persona y decirle de frente a algo, le diría que por favor, por vergüenza, pida su renuncia y se vaya. Contame, ¿cuáles son todas las actividades que hacen los bomberos voluntarios? Mire, bomberos voluntarios no solamente se especifican lo que, como dijo este señor, saber controlar incendios de edificios, de casas, tenemos incendios estructurales, incendios forestales, en incendios forestales llevamos el 53%, entre el 53 y el 60% en todo el país, que fue controlado por bomberos voluntarios, a diferencia de lo que quieren generar con el tema de brigadistas, los brigadistas trabajan de 6 a 8 horas por día, son pagos, sí son pagos, pero ahí es el tema, que cuando el bombero es voluntario, el bombero va a trabajar las 24 horas del día y no percibe nada, y tampoco está especulando para ver si controla el incendio o no lo controla, sin embargo, los brigadistas, cuando más tiempo dura el incendio, es cuando más tiempo, más tiempo de ingresos a su bolsillo tienen, entonces, todo ese tipo de cosas, trabajan determinada hora, a la noche no trabajan, lo que bomberos voluntarios no, bomberos voluntarios trabajan todo el tiempo. 24 por 7 por 365 días del año, y aparte, las tareas que hace bomberos voluntarios, no es solamente específica en lo que es incendio forestal, o sea, tenemos incendio forestal, incendio de estructura, rescate vehicular liviano, rescate vehicular pesado, socorrismo, rescate acuático, rescate en altura, es increíble materiales peligrosos, por la ruta de toda la Argentina circulan infinidad de camiones con materiales peligrosos, que nosotros, tanto nosotros como la mayoría de la comunidad, desconocen los funcionarios, ni hablarlo, desconocen la cantidad de materiales peligrosos que está circulando por el país, y nosotros estamos preparados, inclusive hasta para eso, tenemos equipamiento para acudir a ese tipo de servicios, entonces la verdad... Y además hay que capacitarte para tener todos esos servicios, ¿no? Exactamente, todo es un tiempo de capacitación, los chicos de acá, de este cuartel, tienen aproximadamente entre 35 y 40 lugares a los que fueron para capacitación, o sea, son entre 35 y 40 capacitaciones, tanto a nivel provincial, nacional e internacional, inclusive, entonces la verdad, da lástima que haya funcionarios, por decirlo de alguna manera, que estén llevando adelante determinado sector, que es muy importante, y que es un sector donde la gente se ve muchas veces en riesgo de perder todo, porque, bueno, evidentemente, como le digo, tenemos funcionarios que no están acorde a la situación, ni están a la altura de las situaciones. María, para quienes quieran colaborar, que se están enterando ahora, que está el cuartel, que pueden aportar desde donde sea, ¿dónde está ubicado? ¿cómo pueden ubicarlos también en redes sociales? Bueno, el cuartel se haya ubicado en Colectora Sur, de ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 17,5, el cuartel de bomberos voluntarios San Fernando, capital, trabajamos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año, no tenemos feriado, no tenemos cumpleaños, no tenemos fiesta, no tenemos nada, estamos siempre abocados a nuestra labor, y a tratar de salvaguardar y proteger la vida, y los bienes de toda la comunidad, y bueno, por Facebook, nos encuentran como bomberos voluntarios San Fernando, y cualquier tipo de colaboración, lo que quieran hacer llegar, bueno, la dirección es esa, Colectora Sur, de ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 17,5. Bueno, movilización mañana entonces, a las plazas de todo el país, todos los bomberos, 10 de la mañana. Así es, a las 10 de la mañana, tenemos que hacer una caravana, con los cuarteles del sector, aquí en Resistencia, contamos con, somos Zona Sur y San Fernando, Barranqueras tiene su cuartel, Fontana tiene su cuartel, Tirol tiene su cuartel, así es que bueno, mañana contamos con la ayuda, y bueno, la asistencia si quiere de la gente, para poder expresar su solidaridad con todos nosotros, ¿no? Gracias María. Gracias a ustedes por esta nota. Y gracias por el trabajo. No, por favor, es lo que amamos, y por eso estamos acá. Así es que bueno, gracias a todos ustedes por esta nota, y por llevar en conocimiento a la comunidad, lo que está sucediendo, que quieren dejar a toda la comunidad, sin bomberos voluntarios. María Gómez, la encargada, la jefa de este cuerpo de bomberos voluntarios, San Fernando de la Ciudad de Resistencia, y esta preocupación, que comenzó con el sirenazo a las 20 horas, después mañana a las 10, entonces esta movilización en las plazas, y si no hay respuesta, al parecer, se está hablando de también una movilización nacional hacia Buenos Aires, así que espero que no se llegue a esa instancia, pero son los bomberos voluntarios, y de eso viven, de la pasión, porque otro que quiere eso no tiene. Totalmente, gracias. Gracias, Darío.